¡Cazurrines! ¡Cazurrines! ¡Oscar Chamorro! Hoy nos vamos hasta la costa del barro, Jiménez de Jamuz. Veremos y disfrutaremos de todas las fortalezas de este municipio. Y empezaremos con un Manikin Challenge desde las piscinas municipales de Cembranos. Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, YoutubeinCazurrines.es 360 semanas consecutivas contigo. Pura Tele Leonesa. ¡Cazurrines! ¡Gracias! 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 A invertir o simplemente a disfrutar de sus fogones, bodegas o de su afamada alfarería. Bienvenidos a la costa del barro donde se abasteció el mismísimo Gaudí. Tiene que ver con el río Jamuz de toda la vida. Jamuz es este río tan pobre y bueno, no está basada en la agricultura y nunca lo estuvo Jiménez, no como los otros pueblos y entonces era un valle muy pobre. Había para las huertas y a donde acudieron, pues a la tierra, a sacar el barro de la tierra. Entonces de ahí viene la alfarería. ¡Gracias! La nena de Jamuz tiene el corazón de barro. Tenemos una historia muy larga de ceramistas y de alfareros. En la alfarería antes las mujeres eran muy importantes porque hacían unas labores que el alfarero no los hacía para poder trabajar más horas al torno. La mujer amasaba el barro. Después también desmaltaba las piezas. Antes de meter a cocer al horno se graba. La enmaltamos y después ya a la cocer. Y el horno antiguo era de leña. Y las mujeres también hacían la cocción ellas en el horno de leña. Pues tradicionalmente los alfareros hacían una cocción porque tampoco tenían mucho dinero para las urzas. A día de hoy se pueden hacer dos cocciones con el barro de Jiménez. Admite perfectamente y quedan incluso más bellas las piezas. La temperatura de cocción son de 180 grados. El tiempo de duración de cocción son 9 horas. Pues nada, un oficio muy guapo, dijéramos. Pues yo me levanto por la mañana, me vengo para aquí para el obrador. Pues un día preparamos, yo qué sé, botijos. Otro día chocolateras, fiestos, depende. Y luego paramos, nos hemos pedido, se nos encargan alguna cosa, pues ya trabajamos así una semana plato. Le metemos caña a los platos. Pero no es monótono, hacemos diferentes cosas todos los días. No nos podemos aburrir aquí nunca. Pues el día a día de un alfarero es mirar a ver qué es lo que hay que hacer. Pues igual un día hace estorno, otro día pintas, otro día bañas, otro día puentes. Esto lo de vos. Cada zona tiene su propio barro. El barro de Pereruela de Zamora es refletario, es para poner al juego. El barro de Jiménez no sirve para poner al juego. Sirve para piezas de utilidad, para casa, para lo que quieras, para agua, vino, sopa, garbanzo, lo que quieras. Valladolid, pues tiene otro barro que es totalmente distinto al de Jiménez. Soria tiene otro barro. Cada uno reúne unas cualidades. El de Jiménez es muy bueno con relación a otros. Trabajamos el barro natural del Barrero. El Barrero, la zona donde sacamos la materia primaria. Lo primero, primero que recuerda a usted de niño de este oficio, señor. Pues ir a sacar barro al Barrero. Aquí tiene pues el tono rojizo, sabes, que es lo que le caracteriza aquí de Jiménez. El barro rojo es muy rico en ir a lo de Jiménez. Cada comunidad autónoma tiene un centro neurológico. Aquí en Castilla y León tenemos la suerte de tener en León Jiménez de Jamuz, en Valladolid, Zarrabar del Portillo, Salamanca, pues también tiene el suyo, Zamora Pereruela. Y con la referencia de la alfarería, el genio, uno de los arquitectos más importantes, influyentes de toda la historia, pues es Antonio Gaudí. Estuvo aquí, estuvo sentado en los alfares jiminiegos y decidió que el Palacio Episcopal de Astorga tuviera también corazón de barro. Y cuando entramos, pues vemos todas sus arcadas de barro rojo jiminiego. ¿Por qué crees que Gaudí eligió Jiménez para el barro del Palacio Episcopal de Astorga? Primero por la proximidad. Primero por la proximidad. Además de la cercanía, yo creo, de la cercanía, buscó artesanos aquí para dar su toque personal con el barro de Jiménez, los pintos de Jiménez, que está decorado. Y después Gaudí era un arquitecto que se involucraba mucho con la gente de la zona. Se enteró de que estaba aquí Jiménez de Jamuz, con el barro, las características y lo que se podía hacer en aquella época con el barro de aquí. Y a partir de ahí supongo que estoy helado. En la ponencia que hicimos en el segundo congreso mundial sobre Gaudí, acuñamos una frase. Dice que el sueño petro, ultragótico de Gaudí, tiene corazón de barro. Eso nos llena de satisfacción y pretendemos participar y divulgarlo a tope para que lo sepa todo el mundo. A ver, yo te hablo de 1948, 50-52. Había un gremio de alfareros que llegaban a 200. Mi abuelo era alfarero, mi padre también y yo, pues continué con la tradición de la familia. Yo tenía mi padre, mi padre era el suyo. Mira, yo soy la sexta generación y el chico la seguí, así que de generación en generación. Y bueno, ahora quedan cuatro familias que viven de esto. Constancio Peñino, la Catedral del Barro, Miguel San Juan, María Teresa y Taruso, Vicente. Hoy en la actualidad quedamos cuatro. Ahora somos cuatro talleres, cuatro talleres. Creo que hay otro chico más joven que está empezando también, pero sí, sí, ahí andamos. Que sigan los jóvenes tirando por este oficio, si no se nos va a ir al traste. Este oficio es muy conocido en todo el territorio nacional, por supuesto. España tiene una tradición alfarera impresionante. ¿Qué dice Dios de todo esto? Bueno, pues Dios fue alfarero primero. Oficio noble bizarro, entre todos los primeros, pues de la industria del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Os invitamos a que visitéis Jiménez de Jamuz y conozcáis la alfarería de Vicente de Taruso para que veáis el oficio artesano tan bonito que estamos elaborando. Y que compréis algo para que podamos subsistir con este oficio. Invitaros a venir a Jiménez de Jamuz, en concreto a mi alfarería, a la Catedral del Barro. Estamos a pie de carretera y podéis aparcar justo la puerta. Aquí os esperamos. Nos esperamos en la Catedral del Barro de Jiménez de Jamuz. Nos esperamos aquí en la carretera Camarzana, número 24, en la alfarería Miguel San Juan, que hacemos nuestras piezas tradicionales, como siempre, con nuestro barro de Jiménez. Y aquí os esperamos a todos. Os esperamos en Jiménez de Jamuz, en la alfarería Esteban y María Teresa, siguiendo la tradición. ¿Qué hizo Concha Casado por este oficio? Pues por este oficio, pues mira, yo fui uno de los aprendices que estuvo cuando en la época allí de Concha Casado, salí del museo, del alfarer museo. Y ella pues levantó el alfarer museo como muchas cosas que ha hecho aquí en la provincia. Tenemos entre 3.000 y 4.000 visitas al año, casi la mitad son colegios, niños como ahora de los talleres, durante todo el mes de julio y de agosto tenemos talleres. En mayo y en junio hay un programa del ayuntamiento que se llama Conoce Tus Pueblos y viene pues entre 1.000 y pico escolares todos los años, solamente de ese programa. Y luego pues, bueno, gracias a la astronomía local, el bacalao, el barril, el churretón, pues viene gente de todo el mundo. ¿Qué capacidad tiene este horno? ¿Cuántas piezas entran ahí? Depende del tamaño, pero siempre decimos que más o menos 1.000 piezas. Jaime, ¿cómo es el proceso de sellado del horno que estás haciendo ahora? Preparar un poco de barro, barro y paja, colocar los adobes y luego ya revocarlo todo para que quede herméticamente cerrado. Pues la horna dura unas 10-12 horas y el horno llega a alcanzar 1.000 grados de temperatura. Que salga buena. Eso hace una cruz, ¿no? Sí, que salgo. Que Dios quiera. Música Históricamente tendremos un plato único que es la pica, la pica del jamuz, chorizo sabadiego, tocino y pimiento. Pero además hay importantes establecimientos como el bacalao de barril, el riquísimo bacalao de barril, pues probablemente uno de los mejores de León. ¿Y por qué es tan famoso el bacano de aquí? ¿Cómo tú lo haces? Porque están muy buenos, claro, porque están muy ricos, buena calidad, os esperamos en los barril para comer un buen bacalao. Casa Liceto, que hace comida asturiana. Casa Liceto se caracteriza por su cocina casera y por la calidad de su cocina asturiana. Y aquí aparece, yo soy el dueño y esta es la que manda, que es la asturiana, la culpable de Casa Liceto. Una fusión lo que es leonesa, astur-leonesa, se puede decir así, entre cocina de aquí de León, que tenemos muy buena cocina también, lo que es la cecina, lo que es la morcilla, el pimiento del vierzo. Y bueno, pues allí de Asturias por los cachopos, los tortos de maíz, que es lo que identifica la casa, y bueno, y el bacalao de Casa Liceto. La comida asturiana que prepara Casa Liceto con sus tortos. Los tortos es como si fuese la base de una pizza, hecho de pan de maíz, que lo hacemos aquí, la masa, y luego lleva huevos con picanillo, lo hay variedades, lo hay también con gulas, con morcilla de aquí de la zona, de picadillo, es el plato estrella de la casa, te chuparás los dedos. La semana pasada fuimos ganados por tercera vez por TripAdvisor con un certificado de excelencia. Un entorno agradable para los niños, para que los padres puedan desconectar. Somos el primer restaurante de esta provincia que está en la guía del cachopo de Asturias, y algo estaremos haciendo bien cuando la gente viene y repite. Si queréis comer comida casera rica, aquí tened vuestra casa, en Casa Liceto. Cocina casera asturiana, cocina casera leonesa. Y esto no es entero, pero es el rapto de la sabiduría. Os esperamos en Cafetería Frontón Roma, de Jiménez de Jamón. Y por supuesto, el Capricho, que es internacionalmente conocido por el Chuletón de Buey. Bienvenidos al Capricho. Como veis aquí, uno de los templos de la carne, la Meca, donde viajeros de todas partes del mundo vienen a disfrutar de nuestras viandas. Nuestro trabajo consiste en seleccionar individuos, animales de diferentes razas. Estaremos en un espacio natural bello, que estamos muy cerquita, aquí en el mismo pueblo, que también la gente puede visitarlo. Desarrollamos un proceso de maduración pionero en el mundo y hemos conseguido llevar nuestras carnes un poquito a lo más alto. El Capricho ha sido publicado por la revista Life en todos los continentes, por Estelle, por Estelle en Alemania, el Wall Street Journal, el The Guardians, entre otros. Noruega, Brasil, por lo menos entre algunos. Y bueno, recientemente también en Japón hemos recibido un reconocimiento a la mejor carne del mundo. Dicho por Life, dicho también por Fran Riviere y Magui, uno de los carniceros más importantes del mundo. Después de hacer una ruta gastronómica por todo el mundo, viajando por distintos restaurantes de 20 países, nos han puesto también ahí como número uno del mundo. Si queréis comer una buena carne, os esperamos en el Capricho de Jiménez de Jambón. Hay tantas bodegas como familias. Todas las familias tienen una bodega. Debe de haber alrededor de 250, 280. Son bodegas de consumo propio que se utilizaban como despensas y para hacer el vino del año. Las bodegas en Jiménez de Jambón datan de más de 100 años. Entonces esto en un principio dicen, ¿por qué se hicieron las bodegas? Se hicieron para, aparte de para mantener el vino y hacer el vino dentro de ellas, también un poco para almacenar los alimentos. Esta, por ejemplo, en esta zona de aquí suele estar entre 13 y 14 grados. Y ahora nosotros vamos a la bodega. Vamos a cenar a la bodega y cuando viene alguien pues le llevamos a la bodega. Venimos cuatro o cinco a tomar el vino. Después el día que se hace la merienda pues depende. Venimos seis, siete, catorce. La bodega ha pasado a ser una disculpa para reunirse el pueblo. Sí, sí. En realidad yo creo que y arreglarse muchas cosas a veces. Y estropearse. Y estropearse. El que no venga a Jiménez y no conozca una bodega se pierde lo mejor que hay en este pueblo. A Jiménez de Jambón se ha que venir. El municipio de Santa Elena de Jamuz. Esto está compuesto por tres pueblos. Los Jiménez, Santa Elena y Villanueva de Jamuz. Santa Elena era un pueblo que tenía una vega bastante rica y de subsistencia. Aún hoy podemos ver las huertas. Y esas huertas y esos sistemas de riego pudieron llegar a que el ayuntamiento creara el parque de los sistemas de riego tradicionales, donde se recoge el cigüñal, la noria, la bomba manual, extracción solar, extracción eólica, la polea, bueno, todos los sistemas que se iban utilizando para el regadío. Y además también sacaban de la tierra un barro especial que no les permitía hacer alfanería, pero sí tejas, era un famoso tejero el pueblo de Santa Elena. Es el pueblo que tiene el ayuntamiento con su plaza nueva ejecutada el año pasado. Y bueno, pues es un pueblo que es el más pequeño, pero sin embargo es el ayuntamiento del municipio. Tenemos fisioterapeuta una vez a la semana, terapeuta ocupacional todos los días, es el que se encarga un poquitín más de las actividades y las auxiliares, pues, de llevarnos al baño, de cambiarnos. Podemos acoger hasta 15 usuarios. Bueno, Villanueva de Jamuz es un pueblo agrícola, todo el pueblo es agrícola y ganadero. Todo el mundo debería visitar la iglesia de San Cipriano con un retablo del siglo XVI. En Villanueva de Jamuz tenemos este retablo y hay muy pocos de este estilo que son pinturas, y en este concretamente se cuenta la vida de San Cipriano y la de Jesús. Y allí en un rincón, en una de las capillas, ver una virgen que llaman ellos del Rosario, es una virgen con el niño. Hay quien duda que es de Juan de Juni, nosotros no lo dudamos, nosotros decimos que lo es. Os esperamos en Villanueva de Jamuz. Hoy en Villanueva tiene muchas cosas. Una iglesia preciosa. Sí. El castillo. El castillo de los Quiñones. Además de la iglesia de San Cipriano, en Villanueva, es un pueblo con historia, donde nació el Pendón, uno de los primeros de la provincia, y donde, bueno, pues estuvo don Suero de Quiñones, aquel que se batió en el paso enroso de en armas para ver si su mujer era o no la más digna y la más bella. Tantos enemigos se hizo que su padre lo mandó para acá. Y le hizo ese castillo residencial en Villanueva de Jamuz, que él tuvo que amurallar, porque era asaltado continuamente por aquella gesta. Una cosa curiosa es que este hombre no le gastó una muralla. Tuvo que hacer una doble muralla, que nosotros hemos descubierto en unas excavaciones arqueológicas. Y, bueno, pues es un castillo curioso. Les esperamos en Villanueva de Jamuz. Somos tierra de comediantes y tenemos un certamen nacional. Tierra de comediantes. Antiguamente se echaban comedias. Desde 1890 tenemos recogidas las comedias que fuimos representando, que se hacían en las cocinas y se representaban en la plaza. Es decir, un pueblo muy vinculado al teatro, muy vinculado a las artes. En breves momentos despegaremos de la base terrícola Jiménez de Jamuz. Jiménez de Jamuz, somos comediantes por naturaleza. Hay un señor que se extensó en 1890 como comediante. Y desde entonces somos conocidos por nuestro teatro, por nuestras comedias. Eso fue el germen de tierra de comediantes. Es un certamen que lleva 17 ediciones de carácter nacional que recoge el mejor teatro aficionado de toda España. Más de 90 grupos para concursar en solo 10 representaciones. Es un premio económico de 1.200 euros y además, porque es muy conocido, el certamen de tierra de comediantes de Jiménez de Jamuz. ¿Qué aforo tiene? Pues 220 personas. Vía Crucis Vivientes, somos contemporáneos de Jesucristo Superstar. Otro atractivo es toda nuestra zona polideportiva, donde se encuentran las piscinas, hay parques, también está el campo de fútbol. Ven a hacer deporte a Jiménez de Jamuz. Te esperamos en Jiménez de Jamuz. Y bueno, un pabellón nuevo que hemos hecho, que le hemos denominado Montañas del Teleno, que estamos a la sombra de este monte. Y el pabellón Montañas del Teleno, bueno, lo conseguimos a través de fondos europeos. Fue un logro importante para un pueblo tan pequeño. Y nada, pues ahí es donde realizamos la pista de pádel, los torneos de pádel, torneos de tenis, el fronton, distintas actividades de zumba, de gimnasia, partidos de fútbito. Lo que tenemos que hacer en el mundo rural es rentabilizar espacios. De acuerdo, esto es un pabellón municipal, aquí se juega fútbito, baloncesto, se hace deporte, pero también se hace zumba, también se hace feria de alfarería, también lo utilizamos para gimnasia, para todo. La historia es complementarlo. Además, consta que tiene un pequeño museo, una pequeña zona museística en el hall, donde recogemos todos los encantos de las montañas del Teleno, desde la Cabrera hasta aquí, hasta el Jamujo. Las fiestas que vienen enseguida, tenemos un fin de semana así y uno no. Ahora aquí en verano lo vamos haciendo así. Hoy es una fiesta a la Virgen, o sea que es una fiesta mariana, de tantas que se celebran, pues una fiesta mariana, para honrar a la Virgen. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal. Pues te diré que es un estado, un retablo muy bueno, haría falta un arreglo, una restauración. Es de estilo barroco, del siglo XVII, finales, o por ahí del siglo XVII. Es la Virgen del Rosario. Y después de la misa y de la procesión, pues vamos al baile de Bermud en la plaza del pueblo. Date un vuelo por Jiménez de Jamón. Date un vuelo por Jiménez de Jamón. Bueno, pues yo acompañando a Jorge, soy de su equipo de gobierno y yo soy la que me ocupo más que nada de la gente del pueblo, de excursiones para mujeres, las cosas del colegio, recién las quejas y las alabanzas, también me ocupo de ello. Y aparte también acompaño a Vicente a la Junta Vecinal. ¡Os esperamos el IMM de Jamón! ¡IMM de Jamón! Y además, mira, las piscinas... ¡Vamos! ¡Vamos! La gente aquí, bueno, es muy amable, se conoce todo el mundo, es como muy familiar todo. Así que aquí no falta de nada, solo falta que venga la gente y que disfrute de estas instalaciones. ¡Vamos! 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 La línea queda al cuerno sin que bote en el suelo. Y el que más veces le dé el trío que más veces le dé ganó. Y el que más golpes le dé es el que lleva el premio del jamón. Hacemos una liga como las de fútbol, que dura todo el año. Y luego, por lo menos una vez al mes, hacemos torneos en los bares, aparte de luego un torneo en Jiménez de Jamuz a gran escala. Bueno, pues animamos a todas las personas, tanto jugadores que quieran jugar al liga, como sobre todo establecimientos que quieran tener el futbolín, a visitar la web www.leonlnf.com. Ahí podréis ver toda la distribución de las ligas y podréis ver como de verdad se puede hacer mover un local gracias a un fútbol. Ahora ya nos conocen un poco más, ¿verdad? Y no crean que le falta marcha a este pueblo. La verdad es que doy fe de que son bastante cañeros. ¿Para cuándo una escapada a la costa del barro? Aquí cada habitante es un comediante con luz propia. Jiménez de Jamuz es fiesta, es tradición, son bodegas, restaurantes, bares de moda, carne de boi inigualable y un referente mundial de la alfarería. Y para terminar este vídeo, nada mejor que hacerlo con la orquesta local Gaudí, que cada año ameniza una de las noches de fiestas de este municipio tan increíble. ¿Lo han pasado bien? Pues está en León, a cuatro kilómetros de la bañeza. Les esperamos todo el año, en la auténtica Costa del Barro. Deja de él, no vuelvas a mi lado. En la moneda de la moneda de mí, de los chicos, de las chicas, de los papeles. Tu dolor me da amplia, si no estás mi amor, muero de ser. Voy a pasarlo bien. Si queréis comedia, vino, chuletón, pues a Jiménez de Jamuz. Bueno, pues aquí estamos, Jiménez de Jamuz. Los vemos en Jiménez de Jamuz. Entretenimiento, diversión y cultura. Cazurrires. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!